Bueno, Jesús Olinto Contreras Andrade, alcalde del municipio Rivante. Ante las emergencias que nuestro estado Táchira está presentando por el problema de la lluvia y por ende nuestro municipio Rivante, el más grande territorialmente en el Táchira, nosotros nos hemos visto afectados en diferentes áreas del municipio, en diferentes aldeas del municipio con deslizamiento de tierra, casos como por ejemplo la aldea Santa Rosa, la aldea San Miguel, la aldea Tenegal, parte de la zona de San Joaquín de Anabay, lo que es San Agatón, San Buena y el barranco que nos tiene o el deslizamiento de tierra que nos tienen comunicado entre el sector pregonero Siberia vía San Cristóbal que está en el sector del reverendo. Próximamente desde hace unos 30 días nosotros estamos trabajando con maquinaria de la alcaldía y con máquinas, con el apoyo de la gente del IBT, con el apoyo de la gente de Corpo Andes, quienes nos han felicitado también maquinaria de ellos para nosotros poder adelantar los trabajos de remoción de escombro en el municipio Rivante. Aunado a eso, bueno, yo quiero agradecer al gobierno regional, la persona del gobernador Frey Bernal, por el aporte que nos está dando en el crédito adicional a la alcaldía del municipio Rivante para el arreglo de una máquina de 5 de oruga que tenemos allí, que recibimos de la administración pasada inoperativa, dañada, y que es urgente que nosotros coloquemos operativa para seguir nosotros dándole respuesta inmediata a las comunidades producto de las lluvias que se han presentado en nuestro municipio Rivante y que están incomunicadas o que están, digamos que están en emergencia para con nuestro pueblo de Preonero. Como alcalde del municipio Rivante y en nombre de la comunidad del municipio Rivante, quiero agradecer a todas estas instituciones y de manera especial al gobierno regional, en la persona de su gobernador, el señor Frey Bernal, por el aporte que nos está dando en el día de hoy para nosotros seguir mejorando, recuperando, colocando operativa la maquinaria propiedad de la alcaldía del municipio Rivante y seguir dando respuesta inmediata a nuestro pueblo Rivante por las emergencias que estamos viviendo, motivo de las lluvias que se han originado en nuestro municipio. Gracias. Gracias.